Y no, déjate en ese amor No es por ti, estoy muriendo Vamos a ir tan negras, yo voy a morir Vamos a ir tan negras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré aquí Estoy en mi tumba, quiero por ti Vamos a ir tan negras, yo voy a morir Vamos a ir tan negras, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya estaré aquí Estoy en mi tumba, quiero por ti Venga todos los muertos, todos los muertos A la pista de baile Venga, 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 venga Y con la primera pareja Y con la segunda pareja Y con la segunda pareja Eso, venga, venga Tercera pareja, cuarta pareja Quinta pareja Venga, que hay regalos Eso, venga, venga, venga Vamos a bailar Quinta pareja Ayana Jiménez, eso La primera pareja Amor Amor Y lo que yo estoy sufriendo No seas mala conmigo Amos y chanejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo voy a estar de aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti Amos y chanejas, yo voy a morir Amos y chanejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo voy a estar de aquí Estaré en mi tumba, pero no es por ti Amos y chanejas, yo voy a morir Amos y chanejas 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 ¡Gracias! ¡Vamos a otro avienzo! ¡Vamos a otro avienzo! ¡Venga, venga, señores! ¡A pasarla bien! ¡A pasarla bien! Buenas noches inolvidables para la gente linda de... ¡Alea, Pachofo! ¡Pasó! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 Ahí para la familia Reyes Remondo Y doña Lucía Remondo Mostrando ahí los pasos prohibidos Marioni Saludos cordiales para el famoso Crema Ahí para Diana Jiménez Vueltecita, vueltecita Eso Sexy Chuka, que se vayan a chocar Sí, 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 se vayan a chocar Chuka, que se vayan a chocar Sí, 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 se vayan a chocar A luego ya les hay para Chilo Teletor Ahí los amigos A Sebastián Teletor Para Víctor Teletor Para Don Piquito López Para Pedro Etapella Ahí para el amigo Iliseo Rosales Ahí en el centro de Cubuelco Ya nos acompaña Bienvenidos A la familia Rosales Para mi amigo Firenzeo Rosales Allá en el chico Chico Bulto Los cordiales Sí, 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 se vayan a chocar Chuka Chuka Eso es lo que se vayan a chocar Sí, 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 se vayan a chocar ¡Ey! 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 Ahí para Florencio Gutiérrez La esperanza que ponga eso Abrazaditos, abrazaditos Que hace mucho frío Vaya, 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 vaya Para los amigos que ya se encuentran en la pisa 20 A bailar y a gozar Hasta uno se la va a jugar No quiero muy bien En esa cabina de buena montaña Yo tengo en esta cabina de buena montaña Dormido muy bien En esta cabina de buena montaña Yo tengo en esta cabina de buena montaña Cuando se encuentra dentro de la negrada De esta ciudad No sé si es hora Que yo también me gustaría No se encuentra dentro de la negrada De estos días No sé si es hora Que yo también me gustaría A bailar Ahí para Dominga Gómez Allá desde San Antonio De parte de su esposo Caballo Para caballo Así se baila, Diana Así se baila, Diana Ni tumultesita, ni tumultesita, ni tumultesita Uy, 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 uy Para la llama No se olvida en la pantalla muy cabeza y coquetá Se le odia en la botella no YouTube noimmerian esas heridas No se olvida en la pantalla muy cabeza y coqueta No se olvida en la botella no Probably an mine Wyatt La mamita prechada, la mamita, la mamita decía Este obvio está pequeño, yo no sé cómo podría En laosaurs de la mamita prechada, la mamita decía Yo no sé cómo cabría No sé cómo cabría No sé cómo cabría No sé cómo cabría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!